Encontraron una gran mina en el medio ambiente. Yo, como soy profesor de políticas públicas, antes le decía al profesor, yo hace ya 20 años o 20 y tantos años que yo doy clases de políticas públicas. Cuando empecé a llegar a políticas públicas no había ministerios de medio ambiente. No había. Y ahora lo sabe en todas partes. Y no solo lo sabe, es que tiene un poder inmenso. Tiene una capacidad de, por ejemplo, de expropiar a usted su propiedad por decreto. O tiene la capacidad de decretar si puede usted hacer uso de su tierra o hacer una fábrica. No, cualquier intervención, cualquier construcción, cualquier obra pública, cualquier fábrica que usted monte, necesita un requisito medioambiental. El plan de ordenación de Vigo, por ejemplo, que es mi ciudad, lo pararon por, faltaba una evaluación medioambiental. Se convierte en un instrumento poderoso, porque el medioambiente, repito, yo no sé en qué consiste. No sé exactamente en qué consiste, en qué se define por eso el medioambiente. Entonces, encontraron una mina ahí. Encontraron una mina en el cambio climático. Es una mina de oro. En España pasa a subir impuestos. En España van a subir 10 céntimos de euro al diésel por el medioambiente. Al litro, no el galón, el litro. A 10 céntimos de dólar, un poco más. Por garantizar el medioambiente. Y están obligando a cambiar los motores a todos los autos por el medioambiente. Y están subvencionando, bueno, lo que realizamos nosotros es una búsqueda de rentas preciosa para todos los fabricantes de energías verdes y eólicas y para todos los fabricantes de motores ecológicos, que le llaman así, ¿no? Todos los fabricantes de motores de gas, de gas licuado, o de motores híbridos, de eléctricos o de otras fuentes de combustión. Digo, ¿qué es una mina de oro? Y están encontrando una fuente enorme de intervenir en todos los sectores y de sacar rentas en todos los sectores. Y dando una visión negativa del cambio climático. Porque el cambio climático es otra cosa que se puede discutir. Independientemente de que haya cambio climático o no, supongo que si los científicos lo dicen, pues se lo habrá. Lo que hay que discutir no es solo el cambio climático, hay que discutir las consecuencias del cambio climático. ¿Y en qué se concretan esas consecuencias? Y esas consecuencias pueden ser perjudiciales para unos, pero pueden ser beneficiosas para otros. El cambio climático no afecta a todos por igual. Porque lo que habría que discutir en este caso es si hay un derecho previo al clima. Por ejemplo, yo leí que el cambio climático afecta a determinados colectivos, efectivamente. Pero también beneficia a determinados colectivos. Por ejemplo, todo lo que es la zona de Siberia, si se derrite un poco así, que se crean unas tierras de cultivo excelentes. Y dirán, supongo que dirán un siberiano, oiga, ahora me toca a mí, porque tengo que estar toda la vida con un clima horrible, y ahora que me toca a mí un poco de mejoría hay que pararlo. ¿No? Por eso habría que debatirlo. Habría que debatir... Seriamente, ¿cuál es mi derecho al clima? Y después, si se puede probar que tal industria o tal cosa causa cambio climático, pues habrá que sancionarlo o hacer que el que contamina con esa cosa, compense al que le afecta. Al que le afecta. Ahí sí que se podría hablar de compensaciones coasianas o cosas así, pero habrá que compensar al que le afecta. A mí a lo mejor me puede gustar que haya un poco más de calor, o puede gustar menos, entonces habrá que estudiar los daños físicos, habrá que ver quiénes son los causantes y después así. Pero el problema es que se soluciona no con compensaciones bilaterales, sino que se soluciona diciendo que hay un problema, que hay una tasa de calor que no se puede superar, y que eso es malo y que hay que poner impuestos a todo el mundo y hay que poner regulaciones a todo el mundo. Y después vemos que no es así, porque después empiezan con que si hay criterios de pobreza y que a algunos países se les puede poner el cambio climático y a otros no, etc. Al final, yo lo que veo es, independientemente del problema, que hay que definirlo bien claro, que hay que definir qué consiste el problema, cuáles son las causas y cuáles son los daños potenciales. O como dice Lomborg, hay que ver si es más barato corregir los efectos del cambio climático, que no parar el cambio climático. Es decir, a ver, usted, ¿qué daño se va a causar el cambio climático? Este, este y este, ¿cuánto cuesta arreglar eso? Si hay inundaciones y tal, ¿cuánto cuesta hacer unos diques? ¿Cuánto cuesta hacer unas cosas? Lo que se hace es prohibir, establecer una ley medioambiental, etc. Después, claro, después aquí ya podemos entrar en disquisiciones teóricas, es decir, bueno, vale, hay que ver cuál es el daño que se causa, si realmente el medioambiente está tan dañado. Yo recuerdo estos libros de Lomborg, por ejemplo. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es el de Avery, que se llama Salvando el planeta con pesticidas y plásticos. Se llama así. Es un libro muy políticamente incorrecto. Se puede bajar a internet, está colgado en internet. Salvando el planeta, no sé si alguien lo conoce. Salvando el planeta con pesticidas y plásticos. Más está en español, se ha traducido. ¿No? Vale, bien, pero el plástico y estas cosas, salvan o hacen más por el medioambiente que sin él. Por ejemplo, porque los plásticos contribuyen a conservar el caloria y a concentrar la producción agrícola y evita que la producción agrícola sea en extenso. O sea, permite concentrar en poco espacio a través de cultivos, invernadores y así, permitir un metro cuadrado de tierra, permite que produzca más. Y a lo mejor eso evita que la agricultura se extienda en horizontal y salva tierras para el medioambiente. Igual que los pesticidas, permiten incrementar la producción o todas las nuevas formas de cultivo. Entonces, ese es el problema de las políticas medioambientales. Después tenemos toda la cuestión de la sostenibilidad. Aquí no sé si en Guatemala se discute también. El crecimiento sostenible. Y tampoco es una cosa que sé yo muy bien que es eso del crecimiento sostenible. El crecimiento sostenible, correcto que entiendo yo, se establece a través del sistema de precios. Esto tiene mucho que ver con todas aquellas teorías del Club de Roma, todas aquellas teorías de los años 70, y después con este señor que se llamaba Erlich, en el sentido de catastrofismos, de pestes, que ninguna se reveló cierta, que los recursos se iban a agotar, que íbamos a quedar sin un montón de recursos, que íbamos a sufrir hambrunas en Estados Unidos en los años 80, del siglo pasado, que iba a ser una cosa horrible, que era una destrucción medioambiental. Pero vamos a ver, los recursos cómo se mantienen. Primero, que no hay recursos. Solo hay un recurso, la ciencia de verbo humano. Los antepasados de las cavernas tenían todos los metales a su disposición, pero no tenían recurso ninguno, porque no tenían forma de transformar, por ejemplo, el petróleo en combustible. No tenían, por ejemplo, tenían un montón de piedras, pero no podían transformar, por ejemplo, el hierro o el cobre, o el hierro, por ejemplo, en acero. No tenían forma, sí, no lo tenían allí, pero si no tenían tecnología y no sabían qué hacer con él, no era recurso ninguno. Por eso digo, el ser humano antiguo tenía de recurso la madera, pues después, pues la madera y el carbón. Después la madera, el carbón y la electricidad. Nosotros la marea, la madera, el carbón, el aire, la energía eólica, el agua, las mareas, el viento, todo eso sirve de recurso. Antes nadie pensaría que esos recursos. El sol, que antes no se podía aprovechar, ahora es un recurso para generar energía. Entonces, tenemos más recursos o tenemos menos.